Bueno señoras y señores, nos queda un clásico más de Eddie Palmieri, pide que hay, pide por aquí, pide por allá, ¿cuál quieren escuchar? La que sea es buena, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, que lo grabó con Ismael Quintana, maestro, ¿usted cree que nos pueda complacer ahí con esa canción que usted escribió en homenaje a Puerto Rico? Bueno, esa fue con el gran Ismael Quintana, pero se grabó ahora con Orquesta Grande, con Germán Oliveira, Puerto Rico. Orquesta Grande Isla linda y bonita, con sus aguas benditas, yo le canto a la isla del encanto. Isla linda y preciosa, sabe todas las cosas, yo mantengo en mi mente tu memoria, ¡Puerto Rico! Isla de gran riqueza, de cariño Y belleza, de palmeras y playas sin iguales, isla tierna y pura, y de gran hermosura, verdes valles y pueblos hechiceros, ¡Coro Puerto Rico! Isla linda y preciosa, ahora sí, fabulosa, maravillosa. Isla linda y preciosa, fabulosa, maravillosa. Isla linda y preciosa, te canto a ti Puerto Rico, Islita donde nací, porque tú eres mi encanto, como te quiero yo a ti. Isla linda y preciosa, ¡Puerto Rico! Isla linda y preciosa, fabulosa, maravillosa. Palmieri viene de Ponce, de Mayagüez vengo yo, este es el dúo de la salsa, ¡Puerto Rico! Y te tocamos con amor. Isla linda y preciosa, ahora sí, fabulosa, maravillosa. Maravillosa. Y con ustedes, Eduardo Palmieri. ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.